Más me ha de hacer de una presión a lo que siento y regarme lo que quiero Más me ha de encontrar la voz que llevo adentro y fingir que soy sincero, no me asusta más el miedo Más allá Eso me hizo despertar, palabras que guardo en silencio se lo cansa, no me esperaba Y esta mi revolución a lo llevo la bandera que defiende el corazón y contra todo Contigo voy a estar Más allá Y hacer una presión a lo que siento y regarme lo que quiero Más allá De combinar la voz que llevo adentro Y fingir que soy sincero, no me asusta más el miedo Más allá Más allá A partir de aquí se refiere a mí Y borraré el dolor En la historia de mi vida Y la línea grita Más allá Más allá Y hacer una presión a lo que siento Y regarme lo que quiero Más allá De condenar la voz que llevo adentro Y fingir que soy sincero, no me asusta más el miedo Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá no me sé la verdad Más tu modo de explicarle al mundo Más allá 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 Más allá